Y la idea de, no de Kelly el tema, sino de Kelly Show, que la verdad me cagué de la risa que hicieron con Martín Garabal. ¿Qué onda? ¿Eso cómo surgió? Porque es una flayada. ¿Eso cómo surgió? Y mirá, nosotros hace mucho que venimos con ganas de hacer contenido así, medio como sitcom. Como cosas así que acá no hay, ¿no? Hay muy poca gente la que lo hace y te diría que casi nadie. Y ese humor, tipo, medio de Office o de Atlanta, cosas así. Generalmente en nuestro grupo como que nos suceden todas cosas así en la vida cotidiana. Y siempre pensamos, más que nada con Andy, nos duermos y pensamos tipo, fue, eso estaría bueno para un sketch o eso estaría bueno para otro. De corte, situaciones graciosas que nos pasan. Y como que venimos a hacer una banda con eso, pero bueno, nunca la activamos porque estábamos con mil cosas y todo eso. Entonces, debatiendo qué es lo que podíamos hacer para toda la estrategia de marketing y todo eso del tema. Se vino a la mesa esa idea de, che, si hacemos como una falsa entrevista, medio como... Hay un capítulo de Atlanta que no sé si la viste, la serie, pero... La de Childish Gambino, ¿eh? Sí. Bueno, es bastante parecido. Entonces, como que venía por ahí la mano. Y también habíamos visto el laburo de Martín, Martín Garabal, que era como el referente de acá, porque es la única persona que conocemos que más o menos haga algo así de esa onda. Obviamente hay mucha gente, pero justo, tipo, el norte donde queríamos apuntar más o menos era Martín Garabal y como que vino a la mesa. O sea, tipo, lo pusimos como referencia, tipo, bueno, eso es lo que queremos hacer. Y después lo pusimos a pensar y hicimos, che, lo podríamos decir, en un tiro se copa. Y bueno, nada, ahí sentimos con él y nada, se recopó, la verdad, un capo se puso la 10, vino, todo, dio una mano, todo. Por encima, él es el que más idea tiene eso, nosotros es la primera vez que hacemos algo así, como que más o menos tenemos ahí de buen gusto todo, no de técnica, porque no tenemos ni idea. Y él nos dio una mano y todo, así que nada, un capo, súper agradecido de una. ¿Y les costó mucho hacerlo? Porque, o sea, yo lo veía y me reía y no estoy ahí. Yo imagino que ustedes ahí deben haber firmado mil veces, se van cagando en la risa. Y como costar todo, cuesta, hay más. Y a nosotros nos cuesta el doble, porque es todo autogestión, lo hacemos todos nosotros, entonces nos cuesta más que nadie. Sí, pero sí, la verdad es que igual, sí, estuvimos filmando un rato largo y era toda improvisación, como que teníamos unos puntos más por arriba, así, de por dónde ir, pero no, no es que fuimos con muchas cosas de nada ni nada, fuimos ahí a ver qué salía. Hay varias escenas eliminadas que estaban buenas también. Te quería hacer una pregunta, un toque más personal, si alguna vez te pasó con un tema tuyo, de decir, bueno, este se lo saco de onda y que la haya re pegado, o si te pasó al revés, de decir, oh, este tema me encanta, le pongo todo el amor, todo, y capaz no explotó tanto. Y yo creo que, bueno, Asap, yo, por ejemplo, no pensé que la iba a pegar tanto, lo teníamos como un tema más ahí tranqui, y fue como, la idea principal era Kelly. Y como que no se dio, porque estuvimos como un año laburando para Kelly, entonces dijimos, che, tenemos que hacer algo en el medio, pues, no, la vamos a requedar. Entonces, como que dijimos, bueno, Asap, dejémoslo ahí como un aperitivo, y bueno, al final la terminó re pegando, tipo, llegaba los 10 millones, en poco, una bocha. O sea, la verdad, no nos esperábamos que la pegue tanto, y fue bueno, hay cosas que, por ahí, hay temas que a vos te gustan, y si, uh, esto está re bueno, no sé qué, pero también, no sabés si a la gente le va a gustar, y me ha pasado también, no sé, por ejemplo, el tema Tempera, yo creo que a la gente es el que menos le gustó, pero a mí me gustaba, y además, es algo que tenía ganas de hacer, porque tenía ganas de expresar artísticamente algo también, en otra parte, pero, bueno, igual, tampoco que la cajetíe, tipo, uh, malo ahí, sino que, a veces hay que hacer música para uno, también, todo bien con los fans, yo los amo, no, no quiero, no quiero quedar como un hijo de puta, viste, gracias a eso, pero, pero a veces, bueno, también, no les gusta, chupen nada, amigo, para mí. ¿Tenés pensado algo de decir, eh, por ejemplo, mañana saco un tema con alguien que no sea de la comida, que no sea del ambiente, de nada, tenés algo medio pensado, como saltar para cualquier lado? Sí, tengo ahí, podría mentirar algo, eh, y tengo ahí, estuve hablando con Borgos, no sé si muchos lo deben conocer, es un DJ de Dabstead, tipo, la era de Skrillex, más o menos, Sí, como eso, esa onda, y el chabón hace Dabstead, todo más EDM, y, nada, estoy hablando ahí, a veces es un temita, es más, yo, tipo, la historia graciosa, es que yo soy recontra, re mil fans del chabón este, corté, mirá, te voy a mostrar, tengo un tatuaje de él, en la pierna, ¿De cómo le das? Es el tatuaje enorme que ves ahí, bueno, es del chabón este, y un día me habló y me dijo, che, hagamos un tema, y no sé qué, y yo, tipo, eso fue, mirá que me he sorprendido muchas veces, así, en mi carrera, pero, llega un momento como que quedás curado, espanto, y digo, ya, bueno, no, no, me canso, nada, corté, sí, bueno, ya, bueno, ya fue, no, tipo, he hecho temas con gente que ni lo imaginaría, pero en el momento, como que, no dije, uh, mirá lo que estoy haciendo, sino como que, bueno, se fue dando la situación, un ojo con el otro, y llegué acá, pero, no, no, no sé, fue la gran sorpresa, Pero esto sí, como que me shockeó que temblando un rato ahí, como que era impensable. A partir de tu carrera musical, ¿tu hubo algo que te haya pasado que te hiciera flashear, pero para mal? Te dijeron, no puedo creer que esto sea así. Y hay muchas cosas así de la fama que... Bueno, cuando me hackearon el WhatsApp estaba re caliente, por ejemplo. ¿Hace poco fue? Y sí, sí, fue hace poco, hace unos meses, no sé qué. Pero... Sí, como que a veces te hace malclayar la gente que es contra Remil, Black Mirror, tipo Mambo Robot. Que se te acercan y dicen, foto, 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 foto. Tipo, ni siquiera te dicen hola, ni nada. A veces como que eso, por ahí, se le hace malclayar de que pasás de ser una persona a hacer una cosa. Que es ahí, pero... Sí, qué sé yo. Y de la industria, muchas cosas, se las hace malclayar. Como que te quema la cabeza ahí, que sean todos medio... No sé, son gente muy rara lo de la industria de la música. Todos re raros, son... Dos caras, mucha handiga, mucho todo. Igualmente... Y bueno, también, con esto de la cuarentena, ¿a vos te sirvió para seguir grabando? O sea, ¿te sirve para progresar de alguna manera? Porque al estar encerrado, yo me imagino que capaz estás escribiendo full, grabando full. La verdad, me estoy rajando los huevos de los humanos, pero... Lo que pasa es que yo acá en mi casa no tengo computadora, porque la computadora que tengo es una garcha. No me corre ni una película, puedo ver, tipo, eso y... Tampoco tengo como mi espacio como para ponerme a escribir, menos grabar, porque es imposible. Siempre que tengo un tiempito... Trato de hacer algo, pero la verdad no estuve haciendo mucho. Y yo soy una persona que le gusta mucho laburar. No sé lo que me gusta, sino que me pongo de glorto, si no laburo, porque me agarra ansiedad todo tipo de... Tengo que estar haciendo algo, man, tira el pedo. Pero bueno, ahora como es un caso de fuerza mayor, como que tampoco me culpo tanto. Pero nada, consejo para la gente, aprovechen ahora todo lo que puedan laburar de sus casas. Porque mientras la gente con los boludos como yo están durmiendo, que bueno, yo ahora puedo dormir un poco más, porque estuve laburando bastante ya. Pero las crisis nacen las oportunidades, así que ahí es cuando más tienen que laburar, si tienen la oportunidad.